Presentamos Enlace de Dos, un resumen del acontecer político, económico, social y cultural, nacional e internacional. Las noticias más importantes de la semana, además los debates y opiniones de los temas más trascendentales tratados por sus protagonistas y conducidos por el periodista Ángel de la Rosa. No se mueva, en breve regresamos con Enlace de Dos. En mayo de este 2018 quedó inaugurado el Teleférico de Santo Domingo, una solución innovadora, económica y segura que complementa las actuales rutas de la OMSA y el Metro, conectando importantes barrios de Santo Domingo Oriental con el resto de la ciudad capital. Gobierno de la República Dominicana, aquí hay futuro. Si reportas una enfermedad o accidente laboral y es calificado como tal, recibirás una cobertura de un 100%. Administradora de Riesgos Laborales, prevé, protégete, reporta. Desde el 2012, la inversión destinada al sector salud no tiene precedentes. Se están construyendo y remodelando 56 hospitales, de los cuales ya se han entregado 30, todos modernamente equipados según los parámetros de la Organización Mundial de la Salud y con habitaciones semiprivadas con aire acondicionado. Ahora, todos los dominicanos, no importa su situación económica, pueden recibir un servicio de salud digno y de calidad. Gobierno de la República Dominicana, aquí hay futuro. El bullying es el maltrato físico o psicológico deliberado y continuo que recibe un estudiante por parte de otro u otros estudiantes. ¿Sabías que también puede ser por redes sociales? Se llama Cyberbullying y esta es la versión digital del mismo. Sucede en acoso por redes, burlas, memes, amenazas, publicaciones de información. Es importante no quedarte callado. Si eres víctima de acoso, comunícaselo a tus padres o tutores, orientadores o psicólogos y docentes. No alimentemos esa acción. Cuidemos lo que decimos. Nunca sabemos cómo podemos herir a los demás. El estudio de educación. El campo vuelve a resplandecer y contribuye a garantizar la seguridad alimentaria del pueblo dominicano. Con la capitalización del Banco Agrícola, hemos logrado impulsar la producción agrícola nacional, facilitando préstamos con tasas de intereses de hasta un 8% para el sector agrícola y un 6% para los ganaderos. Esto sumado a 55,249 pólizas de seguro agropecuario para que los agricultores estén protegidos frente a los riesgos climáticos. Gobierno de la República Dominicana. Aquí hay futuro. Descarga ya la mejor aplicación de noticias de la República Dominicana. El nuevo diario te dice las cosas como son y ahora con otra opción que te brinda informaciones deportivas, noticias nacionales e internacionales al instante. El nuevo diario. Las cosas como son. Usted está viendo Enlace de 2. Saludos, saludos televidentes. Soy Ángel de la Rosa, como cada sábado, compartiendo con ustedes en Enlace de 2. Gracias a Dios, estamos por acá con nuestro hermano y amigo, colega. ¿Cómo está usted? Le gusta esa corbata, parece empresario y eso. ¿De empresario? Sí, sí, claro. Gente con dinero. ¿Con gente con dinero? Sabes que a Binader y tú parece que se combinan porque le gustan los colores. Claro, a Binader las corbatas que tiene parece que se las regala a Leonel y Francisco Javier. A Binader recibe. Y doña Margarita Cedeño. Recibe buenas corbatas, tú sabes de dónde. Sí, sí, sí. Bueno, pero parece que Leonel, Margarita y Francisco Javier. ¿De las alturas? De las alturas. Nosotros tenemos que guayar para poder poner una corbatita de esas. Sí, sí. Yo tenía uno cuantos Wikileaks, pero no hay mucho tiempo, no hay mucho tiempo para Wikileaks. Pero déjame ver, déjame hacer esto, esta es televisión en vivo. Ah, bueno, es un breve Wikileaks y es que tú sabes que dijo al director del Departamento Nacional de Investigación, Frido Párez Pérez. Se quejó de la falta de información en el país de una banda de narcotraficantes de Puerto Rico, que estaban operando aquí también, y que en Puerto Rico ya han hecho un operativo, agarraron 75 esta semana. Entonces dice que no tenía ningún tipo de información, pero resulta que el director de la policía, el Dream Batista, dice que sí tenían información, la información suficiente, que habían deportado dos de esa banda. Es peligroso eso porque se ve como que no hay coordinación entre dos organismos de seguridad, como es el Departamento Nacional de Investigaciones y la Policía Nacional. Pero además dice el mismo Frido Párez que el vicealmirante Félix Albuquerque, que es el de la Dirección Nacional de Control de Drogas, iba a solicitar información a Puerto Rico. Es decir, estamos hablando de tres agencias de seguridad del Estado. Bueno, eso da... Incomunicada, incomunicada. Eso da mucho de qué hablar. Y ojalá que coordinen, porque uno espera eso para que su trabajo se eficientice mejor. Porque es intolerante eso, que no haya una coordinación entre ellas. Oye, que le estén solicitando información a Puerto Rico, a las agencias de Puerto Rico, cuando ya el director de la policía tenía esa información. Tenía esa información. Pero vamos a esperar. Y dice el director de la policía que siguen trabajando con inteligencia, con eso, que tomaron... ¿Tú sabes que aquí es fácil llegar desde Puerto Rico? Es fácil llegar en Yola. En Yola, hasta en Bote. Hasta en Bote. En Bote. Hasta en Bote se puede llegar. A propósito de eso, el jueves pasado, un ciudadano venezolano que residía en una de esas villas de Casa de Campo. No, Casa de Campo, no, de Punta Cana, fue ejecutado. Sencillamente, en lo que se dice fue una operación relámpago del narcotráfico. Entraron a un lugar donde supuestamente debía de haber seguridad. Y dos certeros tiros arrancaron con su vida. O sea, es decir que lo mandaron... Lo mandaron a ejecutar. Sí, pero el hecho es que ya el narcotráfico opera aquí a sus aguas. Bueno, tú sabes que no es ahora, hace tiempo. Recuerda lo que pasó en diciembre, los temas de diciembre. Pero la normalidad es que no... Parece que ha bajado un poco eso. Pero tú recuerdas cómo estaba aquí... Los famosos ajustes de cuentas. Sí, mucho, mucho aquí. El sicariato fuerte aquí. Yo pienso que se ha controlado un poquito. Se ha controlado un poquito, sí. Eso hay que decirlo. Bueno, la verdad. Hay otras cositas, otro Wikileaks muy rápido también que quiero compartir contigo. ¿Tú viste a la disposición del INTRAN? De las... De las gomalizas. Las gomalizas. ¿Y dónde que viven esa gente? La señora... ¿Cómo es? Claudia Francesca de los Santos. Claudia Francesca. Yo creo que si ellos quieren evitar gomalizas deben de prohibir la importación de neumáticos que en los países desarrollados son rechazados, ¿no? Para mí que... Mira, yo no sé, pero la ley o las normativas del INTRAN o los que están en las aplicaciones de ellos. Para mí que tomaron de algún libro, tomaron de algún sitio, porque es que yo estoy viendo cosas que no son... En los países desarrollados como este, eso es como imposible. Por ejemplo, una de las... O sea, las gomas lisas. Mira, nosotros en principio sí estamos de acuerdo. Es que este país, su desarrollado... Podemos adivinar, decir una cifra. O sea, ¿más del 90% de los vehículos que andan en la calle tienen gomas lisas? Oh, sí. La compran... Aquí hay un gran mercado... No solamente en lisas, sino gomas que han sido rechazadas en otros países, porque en otros países desarrollados porque ya cumplieron con su periodo, ¿no? Y aquí al país entran gomas que tienen... ¿Cuántos años? Pero ¿y quién sabe? ¿Quién sabe? Porque tú andas en la calle, ¿quién vigila eso? Pero lo que hay que ver es que ya eso es una industria en la República Dominicana. Eso es. Tú sabes la cantidad de dominicanos y dominicanas que viven de las gomas. Cuando... Y no solo eso, sino que la gente cuando las gomas están... Bueno, tú sabes lo que compran gomas nuevas. Y lo que cuesta un juego de gomas nuevas. Entonces, yo a veces pienso que es una medida en principio, diríamos que sí que todos los vehículos tienen que tener gomas nuevas, pero en países desarrollados. En los países tercermundistas o subdesarrollados como este, y yo creo que no estoy exagerando cuando yo hablo del 90% con gomas. Si revisaran las gomas de los vehículos de los dominicanos y dominicanas, yo creo que tuviéramos aquí que hacer... Sería la primera huelga legal del transporte. Pero aún así, yo pienso que esta medida... Ojalá se cumpla. Vamos a decir que ojalá se cumpla. Pero es que tú estás... Pero... Y además no hay estructura, Elige Helleger. ¿A qué no hay estructura? ¿Cómo tú vas a tomar medidas a ese nivel? ¿Cómo tú la vas a ejecutar? Bueno, ahí se han hecho operativos en diciembre y en Semana Santa que el COE o la policía ha retenido vehículos, sobre todo de transporte de pasajeros que van al interior con los neumáticos. Mira, yo te voy a decir lo que me sucedió una vez. Esto era un wikili, pero rápidamente antes de pasar al tema del discurso del Presidente de la República. Yo recuerdo una vez, yo un carro, un Poyotil que acordó la... Toyota Corolla, no le digas a Toyota Corolla 92. Yo fui a cambiar las gomas. ¿Hice un ahorro a la 20? No, no, no. Nueva. Yo hice un pequeño ahorro para comprar cuatro gomas nuevas. Y se estaban matando unos choferes por las gomas que yo estaba... Y eso es el día a día. Y yo no sé... ¿Tú sabes cómo yo me doy cuenta? Porque el que el... Yo iba a dejar las gomas. Entonces, a quien yo le estaba comprando las gomas, estaba negociando mis gomas con los choferes. Y él me dijo, yo le doy tanto. Yo le dije, pero ¿por qué tú me vas a dar tanto? Dice, no, pues esa goma. Digo, pero eso no sirve. Dice, no, no, no. O sea, ¿cómo que no sirve? Esas son las gomas con las que nosotros nos buscamos el pan del día a día. Entonces, esa es la realidad. Yo lo que te digo es que aquí más del 90% de la población dominicana tiene las gomas así, como dice el Intran. Entonces, yo pienso que las medidas y la forma de ejecutar, ¿por qué está en un país desarrollado? Esas son normas para países desarrollados. Yo quiero decir en principio que estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con eso, pero tú aquí, ¿tú no puedes aplicar eso? Bueno, es un reto para el Intran. ¿Es un reto? Es un reto para el Intran. Pero hay que, por algún lugar hay que comenzar. Hay que comenzar, pero tú tienes que aterrizar como país. Hay patanas que viven transitando por autopistas del país. Bueno, pero comienza por ahí, comienza por ahí. Pero tú buscas la juguera de la policía, de todas esas ambulancias que andan por ahí. ¿Qué tú crees? Ambulancias. Pero, Eli, esa gente vive soñando. Mira, es un tema complicado. Vamos a saludar a Víctor Dumé, que está en sintonía. Saludos al hermano Víctor. Antón Elierú, y se te saluda también a usted, al amigo, a mi amigo Eli. Que Dios los siga bendiciendo, iluminando para seguir viendo un hermoso programa. Enlace de dos, también está en sintonía temprano, Mercedes Segura. Doña Mercedes Segura. Y si Mercedes Segura está viendo el programa, Carlos Rodríguez está ahí al lado. Está ahí al lado. Y no que le pusieron una esposa, que es obligatorio que tiene que estar ahí, Carlos Segura. Saludos, Mercedes. Saludos a Daniel Ruiz Santana. Muchas gracias, Daniel, por estar siempre en sintonía con nosotros. José Muñoz, en Lower Massachusetts, un abrazo. José Muñoz, Johnny Trinidad, en la ciudad de Nueva York. También está en sintonía con nosotros. Gracias, Johnny. También hay otro hermano, dos periodistas, Johnny Trinidad, en la ciudad de Nueva York, que nos está viendo. Y Omar Fulme. Omar Fulme. Está en la ciudad de Nueva York, en El Bronc. Se mudó de San Cristóbal a El Bronc. Está en El Bronc. Saludos, hermano. Saludos, Omar. Y gracias por tu sintonía. Tú deberías reportarnos algo de allá, de lo que hay allá en la ciudad de Nueva York, igual que Johnny Trinidad. Nosotros cada semana aquí compartiendo tanto el hermano Abinagel Fortunato. Saludos a Abinagel Fortunato, que se ha ido recuperando. Está en sintonía, don Abin. Abin, siempre está en sintonía. Se está recuperando, Abinagel Fortunato. Gracias a ustedes por su sintonía. Vamos al discurso del presidente de la República, Danilo Medina Sánchez. Bueno, sí. Sí, todos estos días han sido calientes con ese discurso que pronunció el presidente de la República con motivo de la rendición de cuentas, con motivo de un aniversario más de la independencia. Pero antes de entrar en materia del discurso, hay que jalonar, ver varios decretos que emitió el presidente. Antes del discurso. Antes del discurso, que parece que eran para posicionar a determinadas personas dentro de puestos y excluir a personas que tenían simpatía o que tienen simpatía con el expresidente Leónel Fernández. El más sonoro de ellos es el caso de tu gran amigo, don Franklin Almeida, que fue excluido del cargo de ayudante, secretario de Estado sin cartera. Si yo hubiese sido Franklin, yo renuncio, porque es un tema de dignidad. ¿Pero tú sabes a quién designaron en su lugar? A Roberto Salcedo. A don Roberto, que se enganchó en la patana de la relación. Bueno, pero lo que pasa es que tú a veces, tú tratas de los temas aquí, pero tú, diríamos que te haces loco. No, no, yo voy a decir, porque yo aquí, que yo te he planteado a ti el tema. No, 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 lo que yo te quiero decir es que antes de ese discurso. Pero es que ese tema de Roberto, el decreto se debería venir, porque él dio una declaración, porque él dijo, yo soy relacionista y estoy de acuerdo con la relación. Estoy de acuerdo con la relación. Él dijo a Roberto y yo dije, bueno, el decreto no sé cuándo va a salir, pero va en el camino. Va en el camino. Y sustituyó a don Franklin Almeida. Bueno, pero Franklin debió renunciar y de Franklin Almeida decir, gracias, presidente, por darme esa libertad. No, 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 no. A mí nadie me venga con ese cuento. La historia de Franklin, a mí, yo no creo eso. Dice, gracias, presidente, pero ¿y por qué tú no dijiste al principio? Presidente, yo no quiero estar en esa posición. Además, es decir, yo me voy a dedicar a trabajar con el expresidente Leónel Fernández Reina y no quiero estar en el Estado. Es una posición decorosa. Hubiera sido mejor, pero no ocurrió así. Ocurrió, su cancelación ocurrió un año, casi un año después de aquel famoso enfrentamiento que él tuvo con el ministro de Información de la Presidencia, el señor Marchena. Roberto Rodríguez Marchena. Don Roberto Rodríguez Marchena, que le dijo que él cobraba en la administración pública 250 mil pesos, sin hacer nada. Al menos eso dijo Roberto Marchena. Pero continuando con ese decreto, esos decretos te indican a ti que el presidente posicionó. Pero ¿cuáles son los que tú dices que posicionó? Porque, por ejemplo, por Andrés Navarro, que era un vacante, puso a Antonio Peña Mirabal, lo trajo de Promese, que había sido director, viceministro administrativo de Educación, cuando lo nombró Promese Carlos, ¿verdad? Sí. Y de Promese Carlos, nadie esperaba que iban a poner en Educación. Todo el mundo comenzó a sonar nombres, a poner listas. Y él, bueno, el presidente sorprendió con ese decreto de Antonio Peña Mirabal. Claro, cierto. Entonces, en Santiago destituyeron a, no recuerdo su nombre, pero al director del Instituto Intabaco, que era simpatizante de Leonel, y pusieron un danilista. Lo que te quiero decir, en sentidos generales, que el presidente, antes de pronunciar el discurso, tomó una serie de posiciones, movió fichas de gente que seguro, a mi modo de ver, se integrarían a trabajar fuerte y duro por la relación. No es ahí, que hay muchos decretos posiblemente que vengan. Ah, bueno. De gente que está fuera, que han sido danilistas enfermos. Hay gente que ha sido danilistas enfermos y que están fuera. Y que lo han tenido quizás asesores, lo han tenido así. Mira, el discurso tuvo, hay que destacarlo, el discurso tuvo, creo que 70 páginas. 60 páginas. 64, 68. Boldeando casi las 70 páginas. Y lo pronunció durante dos horas, en algunos momentos el mandatario lució como... Cansado. Como cansado de la vista. Sin embargo, el discurso, a modo de ver, el presidente anunció una serie de medidas, como el incremento salarial. Que fue lo que más llamó la atención. Que fue lo que más llamó la atención. El incremento y las pensiones. El incremento y las pensiones. O sea, el incremento salarial se llevó, el salario mínimo se llevó... De 5,117 a 10,000. A 10,000 pesos. Y a partir de ahí los salarios, los salarios se van a incrementar en proporción de un 10% hasta los que ganan 30,000 pesos. Pero eso también va para las pensiones. Bueno, ahí van los porcientos. Ahí van los porcientos. Desde 10,000 hasta 20,000, un 10%. Y desde 20,000 hasta 30, un 5% las pensiones. Y otra cosa importante. Hay mucha gente, muchos dominicanos que están contentos con eso. Porque es que a veces uno no se da cuenta cuál es la realidad del país. Salario de 5,117 pesos. Tú recuerdas una vez que Danilo también aumentó a 15,000 pesos el salario, las pensiones, que ganaban 4,000 y 3,000 hasta 5,000 las llevó a 15,000 pesos. Pero hay un detalle muy importante que no podemos dejar de citar. El presidente anunció que va a enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley consensuado para reducir las ganancias... De la AFP. De la AFP, que yo no sé por qué ganan tanto. Ganan un 30% del total del ahorro, de los recursos que reciben, que cada mes va en aumento. O sea, si hoy son mil millones, dentro de un mes serían 1,300 millones. Y el 30% de 1,300 millones, y así lo va aumentando. Eso se lo ganan suave. Se lo ganan suave. Igual que la ley, el presidente habló también, la ley de seguridad social. ¿Cuántos dominicanos, cuántos obreros, cuántos trabajadores se están beneficiando de esa ley? Pero ojalá que este proyecto logre consolidarse, porque es un proyecto. Ahora vienen las discusiones con el sector de la AFP, que siempre ha sido renuente a que se le modifiquen su tasa de beneficio. Hay varios diputados que han sometido proyectos en el Congreso Nacional. Y lo dejan perimir. Lo dejan perimir. Parece que ellos van, se mueven por detrás y mueven algunas teclas que tienen ahí. Eso es muy importante. Sin embargo, hay cosas que llamaron mucho la atención, como fue la parte final del discurso, en donde el presidente emitió una serie. Pero primero, espérate, le habló de temas importantes que tú no crees de los logros, los que ha hecho en educación, los que ha hecho en salud, la parte que tiene que ver con 9-1-1. Hay temas, habló también de un posible incremento salarial para los bomberos, que nadie en la vida se me haya recordado a los bomberos. No, está bien eso. Muy bien. Pero lo que te quiero decir que, porque tú vienes con la parte final, la parte de a quién le tiró. ¿A quién le tiró él? Él dijo una serie de frases ahí que hay que citarla textualmente, ¿no? Estoy primero, día tras día, hora tras hora, dispuesto a pagar el precio que haga falta para servirle a la patria. Pero yo te lo dije aquí. O sea, eso es una especie de todo por la patria. Bueno, pero yo te dije a ti lo que iba a pasar. En este programa, le lo he dicho a Miguel Febles, se lo dije a Héctor Marte Pérez, se lo dije a Vinael Fortunato, y se lo he repetido a Eli Géleguen. Yo le he repetido eso, porque lo que ustedes tienen que ver, pues aquí nosotros estamos metidos en esto. Estoy dispuesto a pagar el precio por servir a la patria. Por servir a la patria. Danilo Medina Sánchez. Danilo Medina Sánchez. Y creo que dijo otra frase que dice que en un día o en un año no se puede consolidar un proyecto de nación. Esa frase, dicha al final del discurso, han desatado una serie de rumor y conjetura de que ahí está planteada la relación, o sea, o el deseo de volver a ser candidato a la presidencia. Que es muy poco tiempo. Que es muy poco tiempo, para las cosas que le faltan por hacer. Y ya la posición... Los empresarios se sintieron bien con ese discurso. Bueno. Escuché al presidente decir que estaba de acuerdo con el discurso. Yo lo que creo es que en este país la gente es muy diplomática y públicamente te dice una cosa y después te la rechaza. Porque esos mismos empresarios han dicho que no están dispuestos... El presidente lanzó la idea, propuso, de que los salarios en el sector público sean aumentados. Y ya yo veo que el sector empresarial ha dicho, por ahí no. ¿A qué tú atribuyes eso? Lo que pasa es que los empresarios del país siempre han sido así. Sí, los empresarios del país entienden que los obreros, los empleados, deben ganar siempre una miseria. Que el Estado Dominicano le proporcione las facilidades. Que te voy a decir algo, el sector empresarial de este país es un sector irresponsable. ¿Tú viste lo que pasó en Poliplash? Sí. ¿Tú he escuchado al Cone, a Ángel, los empresarios de Herrera hablar de ese tema? ¿El tema de la seguridad industrial? No, los empresarios del país no hablan de esos temas. Mira, vamos a saludar a algunas personas que se están uniendo acá. Y vamos a ver, vamos a ver, tenemos audio y escuchar alguna parte del presidente, alguna parte del discurso, y luego las reacciones de la oposición, que es lo mismo del año pasado. Todos los años, tú escuchas a Alfredo Pacheco, ahí te avisonó el mismo discurso, hay que modificarlo porque ya uno no lo sabe. Pero saludar a Gustavo Rivera. Gustavo, gracias por estarnos viendo. Saludo a tu familia. Saludo a mi estimado Ángel. A Manuel Hernández desde Miami. Manuel Hernández y su familia, gracias por estar en sintonía con nosotros. María Hernández desde Lower Massachusetts. Chuse, gracias María Hernández. Amparo Mingyetti, Amparo Mingyetti, gracias también por estar en sintonía con nosotros. Anthony, bueno, de nuevo, Juana Gil, gracias también por estar en sintonía con nosotros en Enlace de 2. Vamos a ver, parte del discurso del presidente de la República, Danilo Medina Sánchez. Bueno, todavía no está listo de control. Dice que no está en queue, pero bueno, el presidente fue... Ah, ¿tú piensas que el presidente despejó la incógnita sobre la la reelección presidencial? Bueno, la despejó José Ramón Perata la semana pasada, hace dos semanas, cuando dijo que el único que garantiza el triunfo en primera vuelta era el presidente de la República. Claro. Eso, ¿tú te recuerdas que dijo Franklin Almeida a esas declaraciones? Franklin Almeida dijo, él habló por el presidente. Y yo te dije a ti, aquí, que igual que Leonel, Danilo, se van midiendo a las personas, a los funcionarios, y al presidente se mide. Y lo miden por provincia, lo miden por ejecutor, y lo miden. No es tan simple. O sea, ellos saben cuánto mide Leonel, cuánto mide Danilo, cuánto mide el funcionario, en las áreas. Tú le preguntas eso en el palacio y lo tienen ahí abajo. Es decir que la ecuación de la relación, ya la incógnita fue... Bueno, porque ellos no están, ellos, parece que el sector de Danilo ya tenía su estructura, ellos no están improvisando. Yo no sé si tú recuerdas lo que dijo Gonzalo Castillo hace un tiempo, el año pasado. El equipo, el pueblo manda un movimiento que dirige don Gonzalo, estuvo muy activo durante el 27 de febrero. Bueno, recuérdate que Gonzalo... Ya pusieron una movilización alrededor del Congreso. Gonzalo dijo hace tiempo, hay que esperar a marzo con una sonrisa. El presidente va a hablar, pero hay que esperar a marzo. Entonces, tú tienes que, uno tiene que llevarse esas señales también. Porque la gente dice que este sí, que este no, que lo otro. No, no, estamos mirando. Recuérdate que este país, aquí ningún funcionario renuncia a nada. Se puede encontrar con los dedos de la mano y sobra mucho el que haya renunciado. Dice que a los presidentes no se les renuncia y que no, si tú no estás de acuerdo tú le renuncias al presidente. Si tú no estás de acuerdo tú le renuncias al presidente. Entonces, en los próximos días veremos la convocatoria en el Congreso Nacional discutiendo la convocatoria a una asamblea. Pero tú, ¿por qué no te quedas? No, eso es lo que... Tú no me has querido hacer caso aquí en los próximos días. Pero tú no me has querido hacer caso. Bueno, vamos a esperar. Pero esperar qué? Que se produzca la convocatoria de la asamblea. Bueno, pero lo que tenemos que ver son las acciones, los procesos. Tú oye, llevándonos los procesos de las acciones y yo lo que estaba mirando la pasión, los procesos. Y por cierto, ya ingresamos en el mes en el mes de marzo. Sí, pero al marzo le queda mucho tiempo todavía. Le queda mucho tiempo, pero eso va a aumentar la presión, la ansiedad de la gente de saber qué va a decir Danilo. Bueno, pero ya se está articulando. ¿Qué va a decir? Yo me imagino que cuando se haga cualquier uno de los críticos quizá en estos días, más o menos la gente tenga una idea, una idea de él. Y yo creo que él lo que va a decir no lo va a decir exactamente en este mes. Va a abrir, va a ampliar más el compás de Pera para amarrar bien. No solamente amarrar bien, sino mantener a la gente en expectativa. En la expectativa y bueno, vamos a esperar también las discusiones al interno del Partido de la Liberación. Tú como que ha venido flojo esta vez. No, 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 hay que esperar. Yo siento como que tú estás flojo. No, 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 no. No estamos flojos, estamos sobre los hechos. Entonces, hay que esperar la decisión de la discusión que se va a armar dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Porque hay un sector, si hay un sector que está radical a favor de la reelección, el sector que preside, el expresidente Leonel Fernández, ha dicho que ya no hay paso atrás. Que no hay marcha atrás. No hay marcha atrás. Y yo no sé, cualquiera de los dos va a chocar contra un muro. Bueno, es que hay una, en el PLD, en el gobierno, hay una sola decisión. Es la lucha por el poder. No hay problemas personales que hay. Es la lucha por el poder. Es simple. Es una lucha por el poder. El que está necesita seguir hacia adelante. Y el que estuvo necesita volver. Leonel habla de planes de 2044. Hacer un tren que llegue a Giuqués, poner esto. Y hay muchos planes. Entonces, Danilo dice que también que quiere que la obra no se puede terminar así. No se puede terminar en un día, en una obra. Y la última parte que tú decías del discurso del presidente Medina fue directa. Los faraónicos, la que Giuquién. O sea, que hay una lucha, hay una lucha, hay una tensión dentro del PLD ahora mismo. Claro, la lucha por el poder. Que no se sabe. El que está en el poder. Que no se sabe a dónde va a terminar, hasta dónde va a terminar se pondrán de acuerdo y buscarán la vuelta, pero yo me imagino que en la próxima reunión del comité político ahí se van a poner los números. Mírate lo que hay. A usted está bastante orejeado. No, yo no estoy orejeado, sino yo te estoy diciendo que estoy dando seguimiento a los procesos. Fíjate que un fin de semana Leonel habla, suelta, ¿verdad? Y en la semana le sueltan a él. Él suelta a los que sueltan en la semana y entonces el fin de semana le devuelven. Y lo que sí yo tengo, Ángel, la información es que a medida que pasen los días le van a ir dando algún tipo de pellizquito al expresidente Leonel Fernández o a sus seguidores con el fin de ir descartando su candidatura, aislándolo. Vamos a ver si eso da efecto. No quiero adelantar porque la fuente ¿Quién no dijo eso? La fuente que viene con cosas que no la dice y así nos hace. La fuente que me lo han dicho me lo han pedido. No, hay mucha especulación en la calle. Hay mucha especulación en la calle. esas son las especulaciones. No, no te llevas muchas especulaciones en la calle. Mira, saludamos a Víctor Germán Pérez. Víctor Germán Pérez, ¿y dónde está? ¿Vive en Nueva York? ¿Vive en Nueva York? ¿Vive en Nueva York? Es un príncipe. Es un príncipe, nuestro hermano, colega. Víctor Germán Pérez, vive en la ciudad de Nueva York. También está en sintonía mi hermano Augusto Peña. Augusto es un analista. Gracias, Augusto. Saludo a tu familia. Activo con enlace, como dice Augusto Peña. A Augusto también yo le he hablado de este tema igual que a ti y hablamos todos los días y él está clarísimo en lo que yo soy coherente con los temas. Parece que se está despejando el panorama de las primarias, ¿no? Al presidente... Perdón, antes de la primaria dijimos que queríamos que el señor director nos pusiera las reacciones. Ah, bueno, sí. La reacción de los... De verdad, la oposición, lo que tuvieron también en la Asamblea Nacional. Sí, espero que el señor director lo tenga en cue. Bueno, parece que no tiene en cue. Parece que no lo tendrá en otra oportunidad. Sí, no, él lo tiene, él tiene porque él tiene un guión ahí del tema, los temas, pero sí porque hay que también escuchar lo que dice la oposición del discurso. Sí, no, vaya a este resumen, la oposición tildó el discurso del presidente Medina como relacionista, es decir, manejar cifras, manejar datos y hacer conclusiones que al final apuntan hacia la búsqueda de un nuevo periodo, de un nuevo periodo presidencial. Esa es más o menos la esencia de la oposición. Vamos a escucharlo, a ver si tiene audio. no tiene audio, no tiene audio, no tiene audio, no tiene audio. esto hizo no, que siempre las reacciones normales de eso dicen los presidentes, yo recuerdo a Leonera, el mismo Hipólito, decían, ¿y dónde que ellos viven? Sí, ¿dónde que ellos viven? Ojalá que el señor director que nos mantenga ahí la agenda para ir viendo. Bueno, esta semana antes de salir de ahí del tema y entrar a la primaria, bueno, también tuvo el desfile militar de esta semana que dentro de los saltos, el altar de la patria, la iglesia, la catedral y luego el desfile militar que tú sabes que eso lo... Estuve mirando un... parte del... ¿Qué es lo que tiene audio? ¿Eh? No, porque eso no es... Ya pasamos de ahí hace rato. Yo tuve... Estuve mirando un... Estuve observando durante varios minutos el desfile militar. Yo pienso que ha perdido lucidez con el tiempo antes, ahora... Ha perdido lucidez. Antes se exhibían más armas. Más... Hasta tanque yo llegué a ver. Sí, pero ahora... Ahora sí. Sí, sí, sí. Pero hay que destacar la narración de don Osvaldo Cepeda y Cepeda por la televisión. Un maestro, un maestro definitivamente. Aquí me dice el hermano Augusto Peña. Yo no te vamos tratando el tema. Yo le estoy diciendo que a Augusto, tanto a él que... que hablaba el tema de la relación y no relación. Yo le digo desde el primer momento, digo, es que viene caminando eso por ahí porque yo no pertenezco a... Yo no estoy en grupo, yo no estoy en ningún grupo. Usted no está en ningún grupo. Yo tengo que sobrevivir, yo tengo que pasar mucho trabajo para poder... Lo de usted es el trabajo. Tengo que... Yo soy un... ¿Cómo se llama? Un sobreviviente. 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 Pero estoy claro, no tengo pasión. Yo no tengo pasión. Yo no tengo pasión. No tengo pasión porque... La vida además le va enseñando a uno eso, pero uno está claro cuál es la realidad de las cosas que van a pasar. En la política no debe de haber pasión. No debería, pero la... La realidad es muy... Los hechos, como decía un gran hombre, los hechos son tozudos. Sí, pero hay una realidad, hay una realidad que la gente también se beneficia. El que está afuera se beneficia de eso. Entonces, cuando tú trabajas política y trabajas política, al final, tú dices, pero ¿por qué yo trabajé? Porque los resultados los llevan los otros. Sí, sí, sí. No se sabe para quién se trabaja. No se sabe para quién se trabaja. Definitivamente. Eso es... Y se beneficia gente que son... Pero eso es parte de la política. Eso no es para... Esa es la discusión. La discusión ahora, mira, bueno, hablábamos del desfile militar que no hemos podido... Del desfile militar que no hemos podido... Y de la... Yo pensaba que... Y de la narración del maestro... Yo pensé que esa imagen la tenía... Oswaldo Cepeda y Cepeda. En el trabajo, en el coche, pero... El maestro Ossi, lo recuerdo cuando... En la gran cadena, cuando narraba béisbol, le decían, adelante Ossi. Esas son las imágenes en el desfile... El desfile militar. Mira las armas. ¿Tú quieres más armas de ahí? Sí. Si tú quieres más armas de ahí, vamos a tener que coger para Venezuela. Eso, son parte de... Yo no vi los tucanos en esta ocasión. Sí, los tucanos... Marcharon, ah, bueno. Sí, volaron, volaron. Los helicópteros, los drones. Los jovencitos, sí, hay armas más modernas, ellos se han... Se han modernizado, mira. Se han modernizado y profesionalizado. A propósito de... A propósito de militares, yo vi durante la transmisión del discurso del presidente, a la alta oficialidad aplaudiendo. No sé si eso... Muy activos que estaban, muy activos. No sé si eso... Los comandantes estaban muy activos en esta ocasión. No sé si eso está dentro del protocolo o... Como dicen que los militares no son deliberantes, pero... No, pero tú sabes que para llegar a esa posición ahí... Sí, pero aún así... Esa posición es vinculante. Es una posición vinculante. pues tú vas a tener un tipo de agente que te maneja un área y... No, Sí, pero ponerlo a aplaudir así delirantemente como se vieron le hace recordar a muchos época pasada. Que ojalá no lleguemos ahí. No, no, ya no. Aquí estamos avanzados en eso. Ya estamos en internet, intranet. A cualquier... Cualquier cosita aquí ya tú lo tienes ahí. Ya no... Ya es historia. Es historia patria. Pero lo cierto es que lo vi muy activo aplaudiendo. Sí, sí, muy, muy activo. A los comandantes. A los comandantes. No, al Estado Mayor de la Fuerte de Estado. Sí, sí, los comandantes, el ministro, los comandantes de cada una de las áreas. A la Armada, a la Fuerza Aérea, a la Policía. O estaban activos porque hay que llegar ahí. De ahí está la defensa. Y cuando tú llegas ahí y ahí se come camarón de los yumbo, eso sí es verdad. Pero yo pienso que... No sé si el protocolo indicaba eso, que debieran de aplaudir o... Pero aplaudir... El aplauso significa tú identificarte con una posición. y ellos son... son un recurso de defensa de la soberanía nacional, como dice. Sí, todo el mundo sabe porque inmediatamente gana un presidente, cambian. Fíjate que Leónel tenía un equipo, Danilo llegó y cambió el equipo. Sí, cada presidente. Y entonces lo que están ahí son los que manejan, los que dirigen. Y cada tiempo le va tocando, son promociones, generaciones, grupos y... Y son gente que han venido desde la academia. Entonces el que llega ayuda a los otros. Ayuda a los otros. Ahí es donde mejor la unidad se mantiene, la guardia. Sí, sí, sí. Ahí es donde mejor se mantiene la unidad en los guardias. Y por cierto... Está viendo esta imagen. Sí. Esto es el tema de Punta Catalina que tú me hablabas. Ah, bueno, sí. Usted que conoce mucho la vida de la capital, ¿han disminuido los apagones con el aporte de 30 y pico de megavatios que está aportando al sistema Punta Catalina? Entró ya a Punta Catalina. Bueno, no ha entrado, vamos a decirlo, con toda la carga que debe de aportar, pero... Entró. Entró. Pero han disminuido de los apagones, usted que anda por la ciudad. Pero yo te pregunto que se entró. Yo pienso que sí le va a aportar al país cuando entre Punta Catalina. Pero recuerda que aparte el tema de Punta Catalina y de la distribución de la energía y los niveles de pérdida, ¿verdad? Lo que se pierden en el camino. Lo que se pierden, sí. Es un tema complicado y eso incluso ha paralizado el pacto eléctrico. Pero Punta Catalina aportará al país y yo espero con ansia esa y otras Punta Catalina que puedan construir porque la verdad que un país oscuro no va para ningún lado y nosotros tenemos que pensar en el futuro. Es decir, estamos pensando en tren, en teleférico, pero sin energía eléctrica. No, ya, es una reivindicación del siglo pasado. Sí, claro, eso, cuando yo te hablo aquí a veces de los servicios que es la cosa que más me incomoda hablar de los temas de servicios. Y países que tienen más o menos similares o menos en términos económicos que nosotros como los centroamericanos producen una gran cantidad de energía y tú no ves esos apagones. Es más, el sector empresarial es tan resuelto. Es tan resuelto, cierto. Entonces aquí todavía estamos hablando del país, viéndolo como comparándote el país con Europa. Porque aquí hay muchos comparones. ¿Cómo con Europa? Sí, sí, en cosas. Este país es mejor de América Latina, este país es mejor que yo qué. No, no, no. El tema, ojalá que Punta Catalina pueda mejorar la calidad de vida de los dominicanos. Yo aspiro a eso. Y no solo que hagan una Punta Catalina que pongan una Punta Catalina en la Romana, que pongan una Punta Catalina en ASO adicional a la ETA y una en el Distrito Nacional en una zona de parte del Distrito Rural. Otra Punta Catalina para que de golpe y porrazo el dominicano tenga 24 horas porque el Estado debe proporcionarle energía, agua, ¿verdad? Agua potable al ciudadano y el ciudadano tiene que pagar su energía porque tampoco el Estado no va a regalar la energía eléctrica y entonces esos administradores que pasan por esa EDI y eso que se han robado cuartos también meten los presos porque el sector eléctrico aquí ha sido un barril sin fondo. Te nombran un administrador, yo en estos días veía al administrador de Desur que estamos bajando las pérdidas busca cuántos empleados ha llevado a Desur. Entonces es una paradoja. Te dice que rebajó dos puntos. ¿Cuántos empleados? ¿Sobre la base de qué? Ese es uno de los puntos claves que le propuso al PRM para la firma del pacto. O sea, tú quieres bajar el punto pero cuántos empleados tú quieres meter? ¿Cuántos tú quieres nombrar en la empresa? Entonces hay que ser coherente. Tú vas a bajar tú vas a crear puestos y a subirle el salario a un grupo de barro a un grupo de gente que no está haciendo nada traje gente de todos los sitios hasta tus amigos donde quieras y tú vas a decir no, no, no yo quiero que venga apuntado. no importa yo no quiero que venga ni que los peruanos los chilenos administran nada aquí. Aquí hay capacidad para administrar eso. Yo quiero que el gobierno haga cinco puntas catalinas cinco puntas catalinas que este país debe tener mejorar la calidad de vida con los con los pero tú sabes las cantidades de salones de negocios pequeños que se van a pique por la falta de energía eléctrica. es una vergüenza es una vergüenza pero lo cierto es que Punta Catalina ahora entró con una carga de un 30 bueno yo todavía si a ser honesto yo no he sentido Punta Catalina yo no lo he sentido porque yo ando por todos los bares zona norte y sobre todo yo aspiro que entre perdona yo aspiro que Punta Catalina entre con la cantidad de kilos que ha sido contratada para eso. Y aparte de eso yo espero también que Punta Catalina como va a producir energía eléctrica en base a carbón mineral un carbón definitivamente mucho más barato que el barato contribuya a reducir el precio de la energía eso yo por lo menos aspiro que la gente tenga energía y la pague y el estado haga campañas para que la gente pague su servicio si pero si va porque aquí la gente quiere que tú le des servicio pero tampoco te quiere pagar ya eso es otra cosa pero si quiere pero tenemos que meterlo en el paquete también pero si pero si contribuye también a bajar el precio de la energía que es una energía muy muy cara que se vende en el país le haría un gran favor y contribuiría mucho al desarrollo al desarrollo nacional la carga eléctrica para el sector empresarial para el que tiene negocios representa una gran cantidad de recursos que hay que invertir pero también gran parte gran parte de los costos de la empresa de la empresa de las empresas en el país de un pequeño salón un pequeño colmado una pequeña barra se deben a la energía eléctrica yo he conversado con pequeños empresarios que tienen talleres pequeños de reparación de motores de bobinas y eso y me dicen que la energía eléctrica le da en la madre si puede si pero recuérdate que la gente busca yo tuve la oportunidad de trabajar en ese sector hace muchos años en la sede yo trabajaba en la calle siendo muy jovencito midiendo y yo te puedo decir aquí que aquí se utiliza el fraude ah ya eso se utilizan el fraude desde desde pequeñas desde familias muy pobres hasta ricos cierto el fraude doble doble luz doble tiro doble tiro pero eso ha ido no 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 ha ido disminuyendo mucho no 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 crea no crea tampoco porque entonces en la conciencia yo te digo queremos energía eléctrica queremos un país iluminado pero hay que pagar hay que pagar y yo te estoy diciendo el fraude el fraude es la experiencia de gente de los medios gente político gente en frase en frase que yo sé con nombre y apellido y figuras de aquí muy conocidas en frase gente hablando de la televisión gente hablando de la política líderes en frase policía en frase bueno entonces tenemos la mezcla oye aquí aquí se han robado hasta chinos se han robado la energía eléctrica en este país que eso eso no ocurría chino 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 que hasta eso se han robado la energía eléctrica aquí muchas figuras muchas figuras que tú conoces se han robado la energía eléctrica y yo te lo digo con las pruebas con las pruebas en los últimos años hay que reconocerlo se ha hecho se ha hecho un esfuerzo por por aumentar el cobro y disminuir y disminuir los fraudes porque ahora en los sectores residenciales están instalando una serie de paneles que es difícil incluso están cerrados bloqueados y solamente la CDE tiene yo quisiera yo quisiera tratar este tema contigo aquí porque te voy a poner algunos ejemplos mira cuando nosotros trabajamos en la CDE en el año 86 86 nosotros trabajamos en el área de facturación ya estaba lectura contadores fraude a nosotros nos llevaron a hacer un curso con la con la empresa de Italia a enseñarnos a detectar fraude aquí y nosotros le presentamos unos temas de Baní que en Italia no lo conocía y en Italia en Italia no lo conocía y yo fui el ejemplo de eso en ese tiempo oye el ejemplo yo les enseñé cómo aquí se ponían a manejar los medidores que le echaban cómo estaban como registrando invertido invertido oye de verdad bueno déjame saludar a Benito de Rosario gracias Benito por tu por estar en sintonía con nosotros saludo en Bánica saludo aunque Benito vive aquí en la ciudad es un pequeño empresario pequeño empresario sí gracias por tu sintonía Benito y adelante con tu negocio mira parece que se está despejando el camino de la primaria con los recursos el pleno de la junta fue donde el presidente se reunió y parece que los convencieron de que ese era el camino y que yo te dije una vez aquí incluso que yo te dije una vez aquí eso es parte de una agenda normal él y él es una agenda tú sabes cuál es la agenda Roberto Rosario y los otros presidentes que habían pasado por ahí y la han utilizado también Roberto le llevó la cédula a Leonel y le llevó la cédula a Danilo tú no te recuerdas sí a los políticos también al carlenar al carlenar pero también cada vez que necesita la junta se entrelectora dinero ¿dónde tú crees que llevan? tiene que hacer el poder el gobierno central eso no por eso yo te digo que tú estás sorprendiendo con cosas que uno está mirando parece que está despejado y la junta está muy interesada en salir bien de la primaria porque de ahí va a depender la próxima la próxima convocatoria a las selecciones que se van a utilizar estos mismos equipos ya se están licitando siempre ya comenzaron ya comenzaron sí a la Indra a la Indra no salió la convocatoria en los periódicos pero la Indra fue la de los equipos que ellos no sé cuál es la Indra no es cierto porque yo no sé quién es la Indra tampoco yo vi ahí que decía Kiki Antun que estaba de acuerdo con el voto automatizado a propósito está haciendo política Kiki Antun Kiki Antun está tirado a la calle del medio con el partido parece que ya tiene él no es funcionario no él estaba anteriormente en el Banco Nacional de Bande Bande de exportaciones y salió de ahí no recuerdo si fue que salió de ahí o lo lo cancelaron pero lo cierto es que está dentro de su partido dentro de su partido para fortalecerlo él también va a apoyar ahí me imagino que va a aportar porque va a aportar los partidos políticos le van a descontar el presupuesto le van a descontar y el gobierno va a poner la otra parte yo te dije a ti que eso no es que aquí hace mucha bulla mira lo que en las redes sociales y en esto hace mucha bulla la gente aquí que este país se va a acabar que la que yoquén que la democracia aquí no va a pasar nada siguiendo con los temas tenemos Venezuela y sí pero antes tú sabes que hay una discusión para modificar el pacto el código laboral y hay una serie de discusiones y de planteamientos tanto del sector patronal como del sector del sector obrero que hay que seguirle la hay que seguirle la atención y ver hasta donde llegan el sector laboral parece que ha planteado lo que ellos llaman la fórmula 4x4 de aumentar la jornada laboral diaria a 12 horas salir a las 5 salir a las 5 pero sería una jornada entendida entonces una jornada una especie de jornada entendida pero laboral pero ven acá ¿cómo va a ser eso? y reducir y reducir la semana laboral a 3 días con eso entonces que trabajen 3 días 3 días pero de 8 de 7 a 6 de 8 a 5 más o menos y otro otro de los planteamientos del sector laboral del sector patronal es que quiere eliminar la la cesantía un beneficio de muchos años un beneficio acumulado de muchos años nada algo que está establecido desde el código Trujillo de trabajo ahora lo quieren eliminar hay discusiones es bueno que la gente sigue este tipo de discusiones lo lamentable es que ya las agrupaciones y los movimientos sindicales aquí están en el suelo no tienen ningún respaldo tú encuentras ya esas decoraciones gente Bebreo fulano los otros son ya parte de la historia bueno pero con ello que están discutiendo con ello que se está discutiendo el sector el sector el patronal con el laboral y hay que decirlo la parte obrera ha mantenido ha mantenido ha defendido con cierta gallardía su posición vamos a ver hasta donde llegan porque hay mucha presión para que el código se modifique a mi me da mucha pena con los empresarios lo que hacen los empresarios con el sector para aumentar los sindicalistas te plantean un 30% y ellos ¿saben cuánto te dicen? un 10% bueno pero el gobierno va a aumentar a partir de de abril los salarios y el sector el sector privado a 10 mil pesos el sector privado no ha dicho que no según vi la declaración que no pueden que no pueden que eso le crearía ¿tú sabes cómo tú te das cuenta de eso? si consiguiera información de impuestos internos su declaración anual lo que lo que tienen doble contabilidad porque yo he hablado de fraude ahorita del sector eléctrico pero aquí hay fraude también en doble contabilidad en el sector en el sector privado sí pero tú lo dices como que sí se esconden se esconden el gap mira rápidamente ya estamos en el tiempo de pedir en Venezuela Guaidó hizo una gira esta semana una gira sí Colombia Paraguay Colombia Paraguay Brasil Argentina y Ecuador y siempre recibiéndolo con los honores como presidente sí porque esos países están comprometidos con él y esos países son los que han abogado porque por una salida hasta militar ellos no lo dicen públicamente pero han abogado por eso quieren darle la madre a a Venezuela y están oficiando una salida una salida militar yo pienso eso y esta semana en la frontera en la frontera venezolana agarraron a un marín estadounidense y dicen que los 500 van los 500 exactores de la guardia bolivariana dicen que Estados Unidos está tratando de de que entren a Venezuela armado a formar a formar guerrilla por cierto de esto yo vi una declaración muy del ex presidente de de Uruguay Mojica Pepe Mojica que él decía que Estados Unidos está cometiendo un error con encerrar a a Venezuela y que al encerrarla al cortarle todos los pasos lo está obligando a una resistencia que va a ser peor que si se busca una salida una salida negociada y tú sabes cómo estaba Vladimir Padrino López sí ahora sancionaron a seis militares seis militares y él dice que le va a mandar la nómina completa para que lo sancionen a todos para que sea más fácil para que sea más fácil y si en tema de lealtad es importante el caso de Vladimir Vladimir Padrino López el comandante el jefe el ministro de defensa el ministro de defensa de Venezuela de Venezuela pero ojalá que haya una salida una salida negociada porque también a medida que pasan los días el cerco se le va estrechando a Maduro y él se está sintiendo él dice que le está hoy decía que los países que contaba con los países no alineados que son más de 120 naciones fuera de China y de Rusia que tú sabes que lo que tienen interés económico en Venezuela tienen interés económico más que la solidaridad con Venezuela el tema es económico el de la geopolítica de ellos es los dineros que han invertido en PDVSA ¿verdad? y los préstamos que le han hecho a Venezuela bueno Eli se acabó el programa se acabó el programa yo quiero agradecer a las amables televidentes que están siempre en sintonía con nosotros a las personas que están en Facebook gracias a todos ustedes por ayudarnos a producir este programa cada semana Eli nos vemos la próxima semana si el señor lo permite salud para todos hemos presentado Enlace de 2 con el periodista Ángel de la Rosa la próxima semana a la misma hora y por este mismo canal volveremos a encontrarnos con un contenido igual de interesante Enlace de 2 Enlace de 2 ¡Gracias! ¡Gracias!